Con una pica mirada, hombre de barro encelada, con un acento de voz, así le abrazo a su cara. Con una pica mirada, caballero y buen amigo, al redobetra se llama. Como si fueran mollos, así lo sigue su raza, siempre lo digan cargados. Tiene un milagro de batalla, se calienta mucho el sol, se mueva con todo y arca. La tribu lo tiene bien merecido, número para las cuentas, la mano para el amigo, caricias para las almas, a los enemigos. Odio de los en la mafia, vacadores y bandidos, a madrinas del gobierno y a los malagradecidos. Por donde pasa el mochono, queda bien limpio el camino. ¡Échale, Juanito! De la próxima, veinticinco, junto con un veinticinco, el niño se le dice al vente, quiero que se ponga al cien, lo espero en la veintisiete, esperando amanecer. Para playas en Guerrero, para tejil a Jalisco, para mujeres en Michoacán. Que puras madres, abrazo, para un buen amigo, un abrazo, ya nos miramos al rato.